¿Cuál es vuestro por qué? ¿Por qué os habéis levantado esta mañana? ¿Por qué habéis desayunado? ¿Por qué os habéis vestido así? ¿Por qué habéis venido? Estamos aquí para conectar. Cuando llego salí de mi infierno el momento En él ya no entro, pero ella entró dentro de mí Me ha forjado durante años, fundió mis cimientos Con el mamá de todo lo que ocultaré, miento y sentí Por las noches observa cómo quedo pálido Coloreando un folio en blanco, expulso mi odio Mientras tanto, ella me encanta para relajarme Me raja la garganta, sé que con ella en un baile pareja No me hará falta, ya que ella es la danza Es el arte que se esculpe en cualquier parte Desde el cuarto de un pijo hasta el banco de un parque No es médico, pero sana, no es fulana, pero es sida Está con todos, pero no es de nadie Porque a nadie necesita Es ruda y gentil, rusa y de puente genis de todos sitios Caliente como un horno, fría como un frigorífico Ella siente por mí lo mismo que por ti Esta por y para todos de todos es el máximo alivio Es la calada que te falta cuando no tienes Money para el tabaco y tiritan tus dientes Es a quien recurres cuando tienes tanta pasta Que te entristeces porque solo te quieren Por tu coraza y tus billetes Es el armazón de un guerrero El caparazón de este caballero El callejón del pandillero Que recurre a los peos por dinero Pero le saca de ahí desmintiendo la verdad que está sufriendo No es homófoba, racista ni superficial A no ser que caiga en manos de quien no la ama El amor que requiere esta dama Se basa en todo lo que compone al compositor que la reclama Ella es el medio, pero no da lugar al enfrentamiento Mas le gustaría unirnos a todos en un mismo pueblo Es bendición maldita, maldición bendita Mientras la entiendas, ella nunca te replica Mientras la entiendas, ella nunca te replica